bueno buenas tardes bienvenidos a la unidad número 2 de geometría vamos a trabajar con lo que es la circunferencia existen varias situaciones que se pueden presentar que nos pueden dar el centro los piernas del centro nos pasen una recta que cruza la circunferencia una cantidad de particularidades que pudiesen ocurrir de acuerdo al caso en la en la plataforma está la unidad 1 la unidad 2 allí tienen pues lo que es toda la parte teórica del elixir pero en este caso de la unidad 2 que sería la circunferencia de la parábola todo bien establecido dentro de las láminas todo lo que es la parte teórica las ecuaciones correspondientes pues para poder visualizar y en función de eso pues este resolver cualquier cantidad de problemas que se nos puedan presentar bien vamos a arrancar ya con uno de los problemas que dice lo siguiente dice hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 2 1 y menos 2 coma 3 o sea ya nos dan dos puntos de una vez nos dicen que es el punto a el punto b verdad punto a me dicen que es 2 coma 1 y el punto b me dicen que es menos 2 coma 3 y tiene su centro sobre la recta x más y más 4 igual a 0 me dicen que el centro está es el que el centro está sobre esta recta lo primero que uno suele hacer puede poder graficar un poco para comprender cómo 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 se puede presentar la situación allí no donde está bajo qué enfoque cómo apreciarlo gráficamente para después ir a a la parte analítica y poderla resolver entonces fijemos y yo podría podríamos graficar un plano donde estemos ubicando unos puntos por ejemplo el punto a punto a como que está por eso sobre este y el punto b que debería estar ubicado más o menos sobre este punto verdad y la recta tendríamos más o menos una circunferencia de esta forma digamos que algo muy similar a mano alza y por supuesto me están diciendo que el centro es en igual a menos 4 que sería aquí y igual a 4 entonces más o menos el centro verdad sería sobre este punto entonces yo podría pasar una recta una recta que atraviese el centro verdad más o menos la figura debería quedar a grueso modo así no se no se aprecia bien entonces ¿qué hago luego? luego que tengo claridad en eso ¿verdad? tomo las ecuaciones como el centro hk entonces yo ¿qué hago aquí? hago una sustitución en este caso coloco la primera ecuación que sería 2 menos a a al cuadrado más en este caso sería el otro valor sería y menos y menos menos b pero en el caso 1 menos b porque tenemos que este sería el valor de en este caso sería 1 menos b todo elevado al cuadrado igual a r al cuadrado y luego tendría de este lado tendría menos 2 menos a al cuadrado más 3 menos b elevado al cuadrado igual a r al cuadrado ¿sí? una vez tenga las dos las dos ecuaciones pues yo podría ¿verdad? tengo las dos ecuaciones en función de qué de los valores del punto a y del punto b de x y de y ¿verdad? y este del del valor del centro del centro hk ¿bien? una vez que yo tenga eso claramente allí ¿qué debo hacer? debo agarrar y eh debo agarrar y resolver el producto de eso que tengo allí pero antes de resolverlo yo pudiese igualarlo y pudiese decir entonces que tengo 2 menos a cuadrado más eh 1 menos b cuadrado menos b cuadrado igual a ¿quién? igual a menos 2 menos a cuadrado más 3 menos b cuadrado ¿verdad? y podría resolver eh el producto aquí tendría el primero al cuadrado que sería 4 más eh en este caso sería menos dos veces el producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado y aquí tendría el primero al cuadrado que sería 1 eh menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado ¿bien? de esta forma tendría yo el producto resuelto ahí bien ahora resuelvo del otro lado para mirar cómo voy a trabajar con los términos semejantes y luego tomo y digo el primero al cuadrado que sería menos 2 al cuadrado me daría base negativa exponente par me daría positivo eso me daría 4 y luego tendría eh menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 9 menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado fíjense que aquí tenemos una una situación ¿no? porque en este caso me debería quedar 4 eh más 4 más 4a eh en virtud de que tengo si lo manejamos vamos a manejarlo con los signos para que lo puedan ver aquí un poco para agregarle los signos para que podamos verlo con calmita y cuando lo estén resolviendo lo estén mirando en la casa no sale presente me dice que es menos dos veces el primer elemento que sería menos dos por el segundo elemento que sería bien en este caso yo tendría aquí cuatro más cuatro por a más a cuadrado más nueve por seis b más b cuadrado y en este caso tendría cuatro menos cuatro a más a cuadrado eh más uno menos dos por b más b cuadrado que voy a hacer ahí voy a igualar todo a cero y voy a traer todos los términos que son semejantes para poderlos cancelar y allí obtendría este en este caso bueno lo que yo estoy buscando que en este caso sería la eh la ecuación de la circunferencia bien entonces como como haría ahí en este caso bueno lo que les estoy señalando luego que tenga los valores previamente establecidos voy a voy a agrupar términos semejantes que hago con eso en este caso que les estoy diciendo pues igual o todo a cero y tendría cuatro menos cuatro a más a cuadrado más uno menos dos por b más b cuadrado menos cuatro menos cuatro a menos a cuadrado menos nueve más seis b menos b cuadrado igual a cero y entonces uno positivo con uno negativo lo cancelo ok y luego tendría menos cuatro a menos cuatro a me daría menos ocho a y luego tendría vamos a cerrarlo para saber que ya lo sumamos un a cuadrado positivo con uno negativo lo cancelo aquí en este caso uno menos nueve me daría menos ocho bien aquí tendría menos dos b más seis b me daría más cuatro b bien y b cuadrado positivo con b cuadrado negativo lo cancelaría y esto lo igual a cero cuando lo agrupe nuevamente pues tendría menos ocho a más cuatro b menos ocho igual a cero de aquí podría sacar como factor común cuatro y tendría cuatro ¿verdad? igual a menos dos a más b menos dos ¿igual a quién? igual a cero igual a cero y luego de ahí que es de eso que tengo allí pues voy a obtener la ecuación que estoy buscando ¿no? una vez que el grupo y tenga los valores pues voy a buscar la ecuación que necesito que en este caso sería veamos bien pudiese sacarlo así o pudiésemos tomar aquí pudiésemos tomar aquí más bien a favor menos cuatro y entonces dejamos para convertir para que la expresión me quede positiva sería más aquí sería menos cuatro menos y aquí sería más menos por más me daría menos cuatro por dos me daría ocho a menos por menos me daría más cuatro por b me da cuatro b y menos por más me daría menos cuatro por dos me daría ocho por lo tanto la ecuación me quedaría dos a menos b más dos igual a cero ahora que sucede como el centro está sobre la recta que en este caso es x más y más cuatro igual a cero entonces que voy a hacer voy a buscar verdad en este caso pues me va a dar un un sistema de voy a obtener un sistema de ecuaciones porque digo yo que voy a obtener un sistema de ecuaciones porque bueno voy a tomar para efectos del primer caso sería a más b más cuatro y en el otro sería dos a menos b más dos igual a más dos igual a cero y de allí voy a obtener un valor verdad voy a a buscar el valor de a para luego sustituirlo en el de b y por último obtener el de c en este caso una vez que obtenga el valor de a y de b lo sustituyo para obtener el valor del radio entonces y por supuesto después todos esos valores los voy a sustituir en una sola ecuación para que me dé la ecuación que estoy buscando bien entonces el ejercicio un poquito largo pero al menos vamos a tener mayor claridad en lo que vamos a hacer bien entonces bueno ahora una vez que tengamos esa ecuación ¿qué hago yo? lo que les decía voy a agarrar voy a borrar esta parte voy a borrar aquí para poderlo tener como el centro está sobre la recta x más y más 4 entonces yo voy a agarrar y voy a tomar en este caso un sistema de ecuaciones que lo va a conformar la primera que sería a más b que era x más y más 4 más 4 igual a 0 igual a 0 y en el otro lado voy a tener 2a menos b más 2 igual a 0 entonces esto que está aquí un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que voy a hacer en ese sistema voy a calcular una de las variables en este caso la que la que sea más más sencilla para cancelar veo yo que inmediatamente lo puedo hacer sería esto que está aquí 2 más 1 me daría 3a y 4 más 2 me daría 6 esto igual a 0 también igual a 0 entonces 3 por a igual a menos 6 y a debería ser igual a menos 6 tercios por lo tanto a debería ser igual a 2 bien a debería ser igual a a debería ser igual a 2 pero como es negativo pues en este caso me daría más menos entre más me daría menos entonces tengo el valor de a luego que hago tomo uno de esos de ese valor y lo meto en alguna de las ecuaciones voy a sustituir hablemos de sustituir en la primera por ejemplo en 1 y aquí tendría menos 2 más b más 4 igual a 0 que se convertiría en b igual a menos 4 más 2 y b igual a menos 2 bien ya tengo el valor de b también cuando ya tenga el valor de b entonces yo voy a tomar esos valores para sustituirlos y obtener el valor del radium ¿por qué? porque si usted mete el valor por ejemplo al momento de sustituirlo yo voy a tener 2 menos a al cuadrado más 1 menos b al cuadrado ¿verdad? que es la ecuación que tengo allá 2 menos a más 1 menos b al cuadrado igual a r al cuadrado si usted sustituye el valor de b por ejemplo ¿cuánto le va a dar? 1 menos 2 1 menos 2 le daría más 3 3 al cuadrado me daría 9 y en este caso tendría 2 menos menos a menos a vale menos 2 entonces tendría 2 menos menos 2 que se convierte en 4 y 4 al cuadrado son 16 y 16 más 9 serían 25 es decir el radio r en este caso sería igual a 5 vamos a verlo aquí este otro ladito para que lo puedan apreciar ¿a qué me refiero? tomo estos valores y los meto en la ecuación digo 2 menos a cuadrado más 1 menos b al cuadrado igual a r al cuadrado ¿qué hago aquí? 2 menos el valor de a que se que vale menos 2 al cuadrado más 1 menos b que también vale menos 2 elevado al cuadrado igual a r al cuadrado menos por menos me daría más esto me daría 2 más 2 elevado al cuadrado más 1 más no menos por menos me daría más tendría 1 más 2 sería elevado al cuadrado igual a r al cuadrado 2 más 2 me daría 4 4 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a r al cuadrado 4 al cuadrado me da 16 más 3 al cuadrado que me daría 9 igual a r al cuadrado serían 16 más o menos me daría 25 y 25 igual a r cuadrado pero si yo necesito el valor del radio pues le extraigo la raíz al 25 y por ende r sería igual a 5 ok ya tendría el valor del radio que sería el otro valor que necesitaría encontrar una vez obtenga ese valor ¿verdad? debo sustituir esos valores en el centro y el radio de la ecuación ordinaria ¿con qué finalidad? bueno para poder desarrollarlo y obtener la ecuación que yo estoy buscando entonces ¿de qué forma ordinaria estoy hablando? pues x más más h x menos h más y menos k pero como en este caso este es menos pues me quedaría x más 2 igual a y más 2 porque b también vale menos 2 entonces vamos a tratar de hacerlo aquí abajito como para que lo logren apreciar ¿sí? tendría x más 2 al cuadrado más y más 2 elevado al cuadrado igual a r cuadrado ¿sí? ¿por qué digo esto? ¿por qué me da así? inmediatamente ¿sí? porque resulta que es x menos h más y menos k y en este caso el centro sería a y b hk menos por menos me daría más por eso tendría x más 2 elevado al cuadrado más y menos k pero menos k es menos b y menos por menos me daría más sería más 2 elevado al cuadrado igual a r cuadrado ¿qué hago yo ahora? pues resuelvo resuelvo la ecuación para obtener la la forma ordinaria que es lo que yo necesito pues para resolver terminar de resolver el problema ¿a qué me refiero? por ejemplo x cuadrado más 2 por x más 4 más y cuadrado más 2 por y más 4 igual a 5 que vale el radio elevado al cuadrado esto me quedaría en resumidas cuentas x cuadrado más 2x más y cuadrado más 2y igual a quién? a 5 al cuadrado menos 4 menos 4 y allí de eso que está allí pues yo termino resolviendo agrupando y resolviendo dándole un valor a eso pues porque como te digo tendría 25 menos 4 me daría 21 ¿sí? o 25 menos 8 como lo queramos ver 25 menos 8 me daría 17 ¿sí? sería en este caso tendría ¿qué? 20 25 28 ajá 17 entonces tendría que volver a acomodar para dejar todo en función de lo que yo quiero que me dé la ecuación que estoy buscando que sería x cuadrado más y cuadrado más 2x más 2y igual a quién? a 17 dice algo mal vamos a ver el primero al cuadrado más ah sí ya ojo aquí nos esperamos en el producto notable porque es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo 2 por x por 4 aquí me daría 4x y aquí también sería 4x por ende aquí es 4x y aquí es 4y o aquí es 4y entonces sería estar pendiente con eso se me escapó ese dato ahí que es el primero al cuadrado más dos veces el primero más dos veces el primero por el segundo entonces sería 4x y aquí sería 4y por ende me daría 4x y 4y aquí aquí entonces serían 4x y aquí sería 4y igual a 17 esta ecuación que yo logré obtener al final es la ecuación que yo estaba buscando fíjense que bueno voy a hacerse un poquito largo el el ejercicio porque bueno suele lo amerita pues para poder encontrar lo que me estaban pidiendo que me estaban pidiendo ya la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 2, 1 y menos 2, 3 y tiene su centro sobre la recta x más y más 4 igual a 0 entonces cuál es la ecuación que tenía que hallar esa que tengo aquí x cuadrado más y cuadrado más 4x más 4y igual a 17 ¿cómo lo obtuvimos? bueno lo primero que hicimos fue sustituir esos valores esos puntos graficar primero luego sustituir los puntos que nos dieron una vez hicimos la sustitución pues se nos generan dos ecuaciones a partir de esas dos ecuaciones pues con dos incógnitas se resuelve se encuentra el valor de A y el valor de B y luego lo metemos en una de las ecuaciones iniciales para buscar el valor del radio cuando ya teníamos el valor del radio pues hacíamos la sustitución BHK de x menos h más y menos k pero como cada uno de esos valores que ya habíamos hallado eran el valor A y el valor B que costaban cada uno menos 2 eso me iba a dar x más 2 al cuadrado aquí es más 2 al cuadrado igual a r al cuadrado lograba resolver o tomaba en cuenta el agarrar para sustituir para resolver el producto notable ¿verdad? el cuadrado la suma lo lograba resolver y el cuadrado la suma para poderlo resolver aquí y resolverlo de este lado también y bueno sacar los términos semejantes para poder encontrar el verdadero valor del radio en la ecuación que estaba buscando toda una sustitución no es nada complicado lo único que hay que pues tener un poquito de paciencia y saberlas digamos no olvidarnos los signos porque es sumamente importante y delicado porque en cualquier momento nos pueden jugar una mala pasada fíjense que se nos escapó algo allí bueno gracias a Dios logramos rectificarlo y bueno enmendar allí la situación pero fíjense que básicamente lo que se hizo fue eso entonces de manera que espero que este la clase les haya firmido les haya sido utilidad porque ya viene el segundo la evaluación de la segunda unidad y hay que evaluar todo lo que tiene que ver con la circunferencia entonces como les digo como siempre les he manifestado en la mayoría de las clases de los encuentros que tenemos cualquier duda cualquier interrogante cualquier situación que deseen manifestar lo vamos a hacer vía correo electrónico vía plataforma este por el whatsapp y yo en la medida posible pues trataría de contestar la interrogante y este aclararle la duda el tiempo pues como les digo aquí es muy corto el ejercicio está bastante largo bastante interesante pero el tiempo pues es muy corto y ya prácticamente con el ejercicio terminamos se nos fue los 45 minutos que tenemos para el encuentro entonces muchísimas gracias por su atención estamos a la orden para cualquier interrogante o duda y espero que este continuar pues las que continúen ustedes el camino para lograr los objetivos que se plantearon entonces bueno muchísimas gracias por su atención que tengan una feliz tarde que nos